La forma del lápiz, el lápiz es el papá del rap, para mí, muy duro, su respuesto, su, su, o sea, o sea, su legado, va a vivir toda la vida, el lápiz consciente marcó un antes y un después en la música, en el rap, rap, dominicano, marcó un antes y un después. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo buena? ¿Qué es lo bueno? Le da a Luciana, Octavia Remillo, que se me ha dañado la cajita, aquí en Vita del Valle. ¿Está bien? ¿Le vamos a regalar la cajita? Ok, gracias. Sí, vamos a regalar, anótame eso por ahí en la agenda, vamos a regalar la cajita. Atención a los muchachos. Lo que pasó con el lápiz, el lápiz consciente ayudó mucho lo que es Monquibla, lo que es Cuariboa, lo que es, ¿quién más? Bulova, lo que fue en ese tiempo, ¿quién? El mismo sujeto. El poeta, el ciclo, ¿estaban por ahí? Ajojan esos tiempos. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa con el lápiz? Que el lápiz es de la persona que si usted se supera al lado de él, él no le gusta. Él quiere que usted se quede por debajo de él todo el tiempo. Mira, al que está en la compañía de él, el blanquito, que es rapero, bueno, y se ha quedado todo el tiempo bajo su sombra. ¿Se entiende? Se ha quedado todo el tiempo ahí bajo del lápiz. Entonces, esos muchachos, porque el lápiz puso a viajar a Chelochá, el lápiz puso a viajar a Guariboas, Bicay, el batallón, fue el lápiz que lo hizo, el fote, el lápiz, ¿entiendes? Cirujano, todo eso, el lápiz le dio la mano. Pero esos muchachos llegaron lejísimos. Entonces, el lápiz quería tenerlo bajo su mando todo el tiempo. Se nota con el batallón y con el army, que a él le gusta eso, tenerlo bajo su mando. ¿Tú entiendes? Diferente a los foques. A los foques, tú ves, lo firma, pero lo pone bien. Tiene su maña. ¿Tú entiendes? ¿Kiko crees si era del army también? ¿No entiendes? Un artista excelente, porque Kiko atentona, lo que pasa es que lo que lo pegó a él fue la loquera. Pero es así. Entonces, yo veo que a los foques le da mucha mente al lápiz también. Sufre mucho con el lápiz. La pila de a dónde es al foque. Realmente. No lo deja dormir. ¿Y cómo usted se va a poner, usted está o no tan grande, se va a poner a meter una entrevista a una gente? Pues sí, no la quiere dar, men. Y oficina de tres millones de pesos. Y lápiz dice que sí le doy la toma.